Imágenes que siempre se repiten en Mesa Redonda. Hay una persona que está con la cabeza rota, sangrando. Según nos comenta, él ha sido golpeado por personal de fiscalización en la cabeza. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Hacemos las mujeres con esta white party! ¡Porque son malos! ¡Déjenos trabajados! Uno viene a trabajar dignamente, somos ambulantes, no somos delincuentes, pero los señores nos tratan como delincuentes. ¡Cuándo esperamos bien, compadre! ¡Aguanta, adelante! Queremos trabajar, no queremos hacer cosas malas, trabajar. Lo único que pedimos es trabajar, nada más. ¿Qué estamos esperando? Ahora, por ejemplo, nos enfrentamos ahorita con los cascos. ¿Qué quiere el alcalde? ¿Que haya un muerto para recién reaccionar y hacer algo por nosotros? En la madrugada del viernes, más de 700 ambulantes llegaron al Girón Cusco en el cercado del IVA para lotizar las calles y ejercer su comercio ilegal. Nos hemos visto invadidos nuevamente en la zona de Mesa Redonda por un grupo de ambulantes que han sido desalojados ya hace 10 días, que son gente que ha venido ocupando esta zona, que lotizan las calles. ¿Ustedes saben que no pueden vender? Sí, somos conscientes, amigo, de que no podemos vender en la vía pública, pero lamentablemente somos personas que no tenemos comida, no tenemos que darle de comer a nuestros hijos. ¿Y ahora dónde teníamos que venir? Porque teníamos merca, teníamos hijos, al menos yo soy madre soltera, tengo tres hijos para mantener. Personal de fiscalización de inmediato se apersonó para retirarlos. Esta zona ya la habían lotizado, esta zona donde están los cartones, ellos llegan y ponen sus cartones aquí precisamente para poder ubicarse, y luego regresar y poder hacer su venta durante el día. Nos han sacado de ahí, nosotros tenemos hijos que mantener, yo soy viuda, tengo mis tres hijas, no nos dejan trabajar. Y es que estas personas quieren ganarse el pan de cada día, pero deben formalizarse. Lo que somos informales queremos ser formales, queremos que nos reubiquen, pero mientras tanto que nos dejen trabajar hasta el mes de diciembre. Ha habido un diálogo y les hemos ofrecido más de 450 locales a título gratuito, pero no los aceptan, ellos quieren trabajar en la calle porque para ellos es más rentable. Una informalidad que en parte ha sido alentada por la pandemia. Diez años he trabajado en una tienda, alquilando el espacio, pero en vista de la pandemia he tenido que salir de ahí porque no tenía para pagarlo. ¿Usted tenía local? Sí, antes de la pandemia he tenido mi local, he estado 15 años trabajando en mi local, pero a través de la pandemia tuve que salir a las calles. Hace menos de un mes la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional liberaron de ambulantes la cuadra 567 de Girón Paruro. También presentaron la captura de cobradores de cupos. Se está hablando de los cupos en muchas oportunidades, pero ¿qué cupos va a ser con un sol 50 o dos soles que le da una persona que nos brinda seguridad? ¿Pero era voluntario o les obligaban a pagar? No, 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 voluntario. Era voluntario de todos nosotros. ¿Por qué? Porque queríamos que nuestro sitio esté limpio. Quienes estén entrevistados son los que van a cobrar cupos ahora. Esa gente que está quedándose de noche, la gente que quiere retomar esa zona para seguir con la mafia de cobro de cupos. Este conflicto de nunca acabar que se ve agravado por la economía golpeada por la pandemia y la inacción de los entes competentes.